MALLICRO 170 Oye, ya, ¿dónde estamos acá? Cuéntame. Bueno, esto es Mavox. Es una tratoría, pizza, mucho antipasto, mucha cosa para compartir. Ya bien italiano todo. Bien italiano. Oye, ¿te parece si invitamos a la gente a que conozca los tres espacios, digamos, y pueda disfrutar de esta experiencia con nosotros? Ningún problema. Bueno, los dejo a todos invitados a MALLICRO 170, ubicado en Providencia, en la calle MALLICRO. Es un local que está abierto todos los días martes, desde las 6 y media de la tarde hasta las 2 de la mañana, de martes a domingo. Bueno, ¿te parece si vamos al jardín entonces a disfrutar algo para tomar, algo para comer? Vamos, ningún problema. Bueno, chiquillos, me despido yo directamente desde aquí, desde el jardín MALLICRO. Tienen que venir, de verdad es una experiencia tremenda, el lugar es precioso, así que yo me quedo acá disfrutando. Nos vemos. No, 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 no. Hello, Voto. ¡Gracias!